Y nos quedamos con Jonathan Narváez, a falta de 7.7 kilómetros para la meta, que lanza su ataque el ecuatoriano. Julian Alafili nada más que lo miró y le pasó como una bala. Ahí observamos que está abriendo una leve brecha entre el pelotón, donde vienen todos los favoritos para reclamar la victoria. Porque hoy es la oportunidad para los velocistas. Ahí está, en la etapa 1 primero, en la etapa 6, quinto para Jonathan Narváez. 5.6 para la meta. Atención, Ecuador se viene en solitario Jonathan Narváez. Ahí se ven los hombres que tratan de perseguir al ecuatoriano, pero no pueden darle cacería. 8 segundos de ventaja. Curva para ver si miran a Jonathan Narváez que viene con todo. Curva y contracurva. 2.6 para la meta. 8 segundos que mantiene el ecuatoriano. Ahí se enfilan todos los del pelotón. Quieren darle cacería. No quieren que gane Jonathan Narváez porque es para los velocistas la etapa de hoy. Ahí vemos a Tadej Pogacar. ¿Qué hace Tadej Pogacar ahí? No va a ganar la etapa, pero va a trabajar para Juan Sebastián Molano. Vaya qué líder tenemos. Un líder trabajador. 1.4 para la meta. Los del líder 3 últimos 900 metros. Curva para Narváez. Curva para el pelotón. Se viene el ecuatoriano con todo porque quiere ganar la etapa. ¿Será que va a poder Jonathan Narváez? Ahí viene el pelotón. El líder también. Ahí lo vemos en la parte delantera. Está trabajando Tadej Pogacar para Molano. Pero le está tirando la ventaja que tiene Jonathan Narváez. Últimos 400 metros. Se viene el grupo. Lo va a lograr el ecuatoriano. Se viene con todo. Ahí deja Tadej Pogacar. El líder 3 toma la iniciativa. Jonathan Narváez se desespera. Mira hacia atrás porque lo van a agarrar. Últimos 200 metros. Increíble. Sufre Ecuador. Sufre Jonathan Narváez. Se viene el líder 3. Ahí viene Jonathan Milan. Quiere cazar al ecuatoriano. El del Bora también. Jonathan Milan. Hola Koi. Se mete en conversaciones. Narváez lo van a cazar. Dios mío. Qué barbaridad. Aguanta Narváez. Ecuador. Últimos 50 metros. Va a ganar. ¿Quién? Jonathan Milan. Hola Koi. Ya alcanzaron a Narváez. La victoria. ¿Quién va a ser? ¿Para quién? Uy. Cerraísimo. Pero parece que es Olaf Koi. El que reclama la victoria en el día de hoy. Jonathan Narváez lo intentó. El ecuatoriano. Ahí se ve claramente que gana Olaf Koi. Pero no te vayas a ir porque aquí tenemos los sentimientos. En la entrevista de Jonathan Narváez. El ecuatoriano. Escuchémoslo por favor. Jonathan Narváez. Jonathan. Hablemos de lo que fue la jornada de hoy. Cuéntenos cómo decidió disparar. No sé si de manera muy temprana lo piensa de pronto. No. Era el último repeso. No era muy temprano. Estaba bien. Estaba bien. Es ciclismo. Es por esto que el deporte es bonito. Porque a veces tienes buenos resultados. Malos. Te enseña a luchar. Pero lo importante ha sido demostrar que la preparación ha sido buena para llegar aquí. Bueno. En ese momento cuando va y comandando alcanza a tener una brecha hasta de 12 segundos. Pensó que podía entregarnos otro triunfo en este Giro de Italia. Sí. Sí. La verdad yo lo pensé también. Pero nos quedamos con la miel en los labios. Pero bueno. Ya viste de rosa que es lo importante. Sí. Sí. Hemos hecho un buen papel en la primera etapa. Hoy estuvo muy cerca. Fue una decepción. Pero bueno. Es ciclismo. Jonathan. Felicitaciones y gracias por ese trabajo que hace representando a Latinoamérica. Viste. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Ahí está. Jonathan Narvaez. Nos quedamos con la miel en los labios. Dijo Jonathan Narvaez. Atención. Y aquí está la clasificación de la etapa. Hola, Koi. Cuatro horas, cuarenta y cuatro minutos, veintidós segundos. Segundo lugar para Jonathan Milan. Tercero para Juan Sebastián Molano. Después de semejante trabajo de Tadej Pogacar. Atención. El líder trabajando para el embalador del equipo. Cuarto lugar para Alberto Dainese. Quinto para Danivan Poppel. Sexto para Madis Mikkels. Séptimo para Caden Groves. Octavo para Andrea Vendrame. Noveno para Davide Valerini. Y décimo más Canter. Ahora nos vamos entonces con la general del Giro de Italia. Tras la etapa número nueve que va de la siguiente forma. Tadej Pogacar más líder que nunca. Treinta y dos horas, cincuenta y nueve minutos, cuatro segundos. En la segunda casilla está el colombiano Daniel Felipe Martínez del Buda. A dos minutos, cuarenta. Tercer lugar para Geraint Thomas a dos cincuenta y ocho. Este es el podio. El podio hasta el momento tras la etapa número nueve. Recordemos que para mañana viene el descanso. Cuarto lugar en la general para Ben O'Connor. Tres a tres treinta y nueve. Quinto para Sian Huide Brooks a cuatro dos. Sexto para Antonio Tiberi a cuatro veintitrés. Séptimo para Lorenzo Fortunato a cinco quince. Octavo para Einer Rubio a cinco veintiocho. Noveno para Tim Aresman a cinco treinta. Y en el top ten, Yanghir a cinco cincuenta y tres. No pudo ganar la etapa Jonathan Narváez, pero se le abona el trabajo. Esa interesa que tuvo por ir a atacar a falta de siete punto siete kilómetros, sabiendo que era algo difícil porque era etapa para los embaladores. Sabía que todos los equipos le iban a montar el tren de persecución. Aún así, Jonathan Narváez se lanzó, se tiró como el iguano en busca de la victoria y estuvo a punto de conseguir su segunda en este Giro de Italia. Así que felicidades a Jonathan Narváez porque va por buen camino.